Bueno, en pleno entrenamiento, Nati, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo andás? No, por favor, siempre es un gusto recibirlo. Bueno, en este caso, ¿con quién estás justamente? ¿Qué categorías? Estamos con el grupo de 10 a 12 años. Ellos entrenan los lunes, los martes, sí, los jueves, de 6 y media a 7 y media. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer la entrada en calor en un ratito. Bueno, ¿las chicas que están al fondo vienen en forma privada a practicar o cómo serían? Es todo el mismo grupo. En realidad se divide en dos porque hay nenas que son un poquito más inexpertas, vamos a decir, en tema de lo que es, ¿cómo es? Pase, lo que es técnica. Entonces afianzamos a eso y después las unimos a las chicas que ya tienen un poco más de experiencia y un poquito más de competencia encima. Bueno, justamente te preguntaba ahora que los días empiezan a tener menos fríos y bueno, en teoría el sol va a prevalecer, bueno, decime, ¿se va a seguir usando este espacio? Nosotros pretendemos seguir en el mismo espacio hasta diciembre, sí. En enero nosotros no tenemos entrenamiento en este grupo, este grupo no tiene entrenamiento en enero. Pero ahora con el tema de la Fiesta Nacional de la Agricultura vamos a modificar nuestros entrenamientos y no vamos a mudar con un tiempito al playón de la Escuela de Comercio. Claro, igualmente supongo que ustedes cortan en verano, ¿cómo se hace? Sí, nosotros cortamos en verano. Por lo general se hace entrenamiento hasta mitad de diciembre, hacemos una comida, un evento así entre todos los grupos o cada uno por su lado, pero hacemos una convivencia con los chicos para despedir el año y reencontrarnos después en febrero. O sea que los únicos dos espacios serían este y el playón para esta escuela. Para la Escuela Municipal de Gole sí, usamos este o el playón de la Escuela de Comercio. ¿Esto pasa a ser femenino o es mixto también? El grupo de 10 a 12 años todavía es mixto. Cuando pasan a sub 13, ahí sí ya es femenino porque la cantidad de varones se reduce. Entonces los chicos medio se sienten como incómodos trabajando con tantas nenas, digamos. Bueno, ¿y qué balance estás haciendo ya casi llegando al final de este año? Comenzamos con un grupo bastante grande de chicos. Después cuando nos mudamos acá, porque en principio, si recordás, nosotros estuvimos en el playón casi hasta mitad de año, se redujo por el espacio este porque es mucho más lejos, es un poco alejado del centro de la ciudad que teníamos antes, pero se incorporó mucha gente que es del barrio, de este barrio, de esta zona, y muchos chicos que vienen con sus compañeros de escuela o con su grupo de la escuela, digamos. ¿Estás sola para esta actividad? No, no. Trabajamos en conjunto. En realidad trabajamos los tres en conjunto. Luis, Camila y yo trabajamos con este grupo los tres. Trabajamos los tres. Por lo general, la que está a cargo soy yo, digamos, de este grupo. Pero trabajamos los tres y cuando no puede uno, por ahí nos turnamos para darle a los chicos que no les haga falta el entrenamiento o no se suspenda el entrenamiento por algún motivo en especial, digamos. Gracias, Nati. De nada, Valia. Muchas gracias a vos. Gracias.